Amigos, voy a cantarles la historia de un gran amigo A la que es a la García, de apodo le dice Grillo Es el rancho del terrero, por muchos muy conocidos Él ha sido muy alegre, le gusta mucho el ambiente Disfrutando de un buen vino, siempre lo mira la gente Con sus amigos a un lado, para ver que se le ofrece Cuentan que es enamorado, de eso no les quede duda A cualquier parte que vaya, le eché el ojo siempre a una No importa peas o bonitas, él no despreció a ninguna No le gustan los problemas, aunque si los ha encontrado El que lo busca no encuentra, eso ya está comprobado Con muchos de la región, la suerte se la ha rifado A pesar de que de niño, murió su padre querido Pudo salir adelante, de los Estados Unidos Y no olvidar a su madre, que siempre lo ha protegido Ya con esta me despido, de mi rancho del terrero Tierra de ese gran amigo, que todos tanto queremos Cuando regrese del norte, por aquí lo miraremos No perdón, no perdón, no perdón No perdón No perdón, no perdón Gracias.